Nací Norteño Soy piedra que no se alisa Por más que talles y talles Soy terco como una mula ¿A dónde vas? Que no te halles En tu casa no me quieres ¿Por qué me vivo cantando? Me dicen que soy mariachi Y que no tengo pa' cuándo Mercarte el traje de novia Que el tiempo te estoy quitando No soy monedita de oro Pa' caerles bien a todos Así nací, así soy Si no me quieres Ni modo El cielo tengo por techo No más el sol por cobija Dos brazos pa' mantenerte Y un corazón pa' tu vida Ve corre y dile a tus padres A ver quién da Más por su hija Más por su hija Más por su hija Ay corazón bandolero T様 pa' de oro Pa' caerles bien a todos Así nací, así soy Si no me quieres Eres mi modo